Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el nuevo equipo Racing Point porque el equipo Racing Point pone fecha a su presentación en la que volverá a cruzar el océano y bueno, el equipo con bandera británica decide realizar su presentación en un lugar que es muy poco común y bueno, la presentación se hará el miércoles 13 de febrero, la semana anterior al comienzo de los 3 conjuntos de pretemporada que se van a hacer en el Circuit de Cataluña y bueno, la presentación ya no va a ser en México como se hizo anteriormente sino que la presentación se hará en Canadá, el país del nuevo piloto de dicha escudería, Lance Stroll y bueno, y con Force India ya son dos los equipos que han puesto fecha a la presentación de sus nuevos automóviles y bueno, recordemos que recientemente lo hizo Ferrari que ya aseguró que la suya va a ser el viernes 15 de febrero y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao